Bienvenido a este vídeo de presentación del curso masivo y abierto Laboratorio de Modalización. En estos primeros segundos del vídeo podrá usted conocer los objetivos del curso, los módulos de contenidos, el método de evaluación y el diploma a conseguir y saber qué otra información relevante puede encontrar en el dosier escrito sobre el curso. Pero quisiera dedicar el grueso del vídeo a motivar por qué usted debe seguir este curso. Para motivar el contenido de este curso le voy a plantear el siguiente ejercicio. Supongo que un coche de rally debe lanzarse por una rampa y al llegar al final de la misma saltar hasta caer limpiamente en la rampa de llegada. El ejercicio consiste en que usted describa con sus propias palabras, haciendo uso de sus manos si lo desea, el movimiento del coche antes, durante y después del salto. Pare el vídeo si lo desea en este momento y tómese 5 minutos para elaborar su respuesta. A continuación, vamos a ver un vídeo de una serie de estos saltos para comprobar lo que ocurre en la realidad. ¡Gracias! 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 Quizá él haya sorprendido lo que ha visto. Habrá observado que varios coches basculan hasta aterrizar, en algunos casos con peligro, sobre sus ruedas delanteras. Otros, en cambio, aterrizan sin problemas sobre sus ruedas traseras o sobre todas las ruedas a la vez. Pues bien, la pregunta es... ¿Por qué? O mejor aún, ¿cómo podemos experimentar con este fenómeno para comprenderlo mejor? Una posible respuesta si no queremos arriesgarnos a hacer saltos con un coche de verdad la proporciona la modelización y la simulación. Usted ya ha comenzado el proceso de modelización. Ha construido un modelo, aunque sea mental, del comportamiento del coche. La modelización matemática, que es el primer objeto de este curso, consiste en construir un modelo matemático basado en el conocimiento de la física básica del problema, que nos permite traducir a variables y ecuaciones el movimiento de un coche. El segundo objetivo es aprender a crear simulaciones interactivas por ordenador, como la que le muestro en estos momentos, que resolviendo numéricamente este modelo, nos permite experimentar con el proceso hasta comprenderlo. Así, podemos fijar una velocidad mayor para que el coche alcance el otro lado de la rampa. Y a continuación, jugar con un parámetro clave, el de la posición del centro de gravedad del coche. Al llevarlo más cerca de las ruedas traseras, el coche realiza un vuelo que parece bastante más seguro. Pues bien, el objetivo de este curso de laboratorio de modelización consiste en enseñarle, en primer lugar, el proceso de creación de modelos, al menos para algunos fenómenos sencillos. Y, en segundo lugar, a utilizar una herramienta informática para crear una simulación por ordenador basado en dicho modelo. Eso sí, elegir si prefiere la experimentación con la simulación o destrozar algunos coches para comprender mejor el proceso del salto por la rampa solo puede ser decisión suya.